Principio de primacidad de la realidad. Los empleadores y los trabajadores y los representantes de ambos, de más entidades públicas y privadas, encargadas de la aplicación y del cumplimiento con respeto a la seguridad, entonces ellos son los que tienen que brindar una información completa y veraz en materia de lo que es la seguridad. En este caso, el Ministerio de Trabajo, las empresas y otros organismos, todo lo referente a lo que es la seguridad, se tiene que dar la información a todos los trabajadores. Lógicamente, si existe alguna discrepancia entre el soporte documental y la realidad, ya las autoridades, en este caso los ingenieros, tienen que ir al sitio, para constatar, en este caso, prima lo que se constata en la realidad. Entonces, eso es lo que prima, ese es el criterio con respecto a este principio. ¡Gracias!